Bueno, tengan todos un muy bonito día. Soy la doctora Margarita del Carmen Jobel, doctora en medicina, especialista en imágenes diagnósticas y radiología. El día de hoy les voy a platicar un poco de los beneficios y utilidades que tiene el ultrasonido como medio de diagnóstico. Realmente este es mi estudio favorito porque, sobre todo por el bajo costo, que es uno de los beneficios más altos que tiene, eso lo hace accesible a toda la población, no necesita administrar medios de contraste, es indoloro y sobre todo es un estudio que no emite radiación, porque es un estudio que se hace por ondas de sonido. Las ondas de sonido rebotan a través de las diferentes densidades de los órganos y estas densidades son las que regresan como imagen hacia la pantalla del aparato, que es lo que nosotros logramos identificar y es así como reconocemos diferentes enfermedades. Les iba a hablar un poco de las utilidades porque muchas veces pensamos que el ultrasonido únicamente sirve para ver si es niño o niña, pero realmente las utilidades de este método de diagnóstico son infinitas y podemos hablar de estudios desde la cabeza hasta los pies, que es como se los iba a enumerar el día de hoy. Como por ejemplo, hablando de la cabeza, podemos hacer ultrasonidos transfontanelares en niños desde el nacimiento hasta antes del año de edad, que es cuando se cierra la fontanela anterior o la mollerita que le conocen. Por este medio podemos evaluar el cerebro, quistes cerebrales, tumores cerebrales, hemorragias cerebrales en niños prematuros, haciendo un ultrasonido transfontanelar. Después, bajando, tenemos el ultrasonido de cuello para ver glándulas, glándula tiroides, glándulas submaxilares, glándulas parótidas, vemos adenopatías, tumores, quistes, malformaciones, incluso de estas glándulas. Se pueden evaluar por ultrasonido. Tenemos lo que es el ultrasonido de mamas, tan usado en estos tiempos para detectar cáncer de mama, quistes, tumores, dilataciones ductales, y así poderle dar tratamiento a estas patologías. El ultrasonido más ampliamente usado y lo más frecuente que nosotros hacemos es el ultrasonido abdominal. En el ultrasonido abdominal podemos evaluar hígado, hígado graso, tumores hepáticos. En cuanto a vesícula biliar, lo más frecuente, cálculos, lodo biliar, colesistitis, que es cuando la vesícula está inflamada. También podemos ver en el mismo tipo de estudio, en el ultrasonido abdominal, riñones y todas las patologías que van en lo que es el riñón, suficiencia renal, quistes renales, cálculos renales, tumores. Evaluamos también páncreas y vaso. Este es el ultrasonido abdominal, que es el que le iba diciendo, tenemos el ultrasonido pélvico, que es para ver útero y ovario, y todas las patologías de útero y ovario, quistes ováricos, fibromas uterinos, etc. El otro ultrasonido que es ampliamente difundido y que tanto lo conocemos, y quizás es lo que toda la gente sabe del ultrasonido, es el ultrasonido obstétrico. Este se realiza en pacientes embarazadas, durante toda la gestación, no tiene riesgo en el embarazo, ya que no emite radiación, como les había dicho al principio. Podemos ver el bienestar fetal, la vitalidad del embrión en embarazos tempranos, podemos fechar el embarazo, además de ver si es niño o niña, que es lo que muchas veces les interesa más a los papás, podemos ver si hay malformaciones cerebrales, malformaciones abdominales, hernias, malformaciones en la columna vertebral, incluso en un ultrasonido realizado en una etapa temprana del embarazo, nos podría aportar información en cuanto a daños cromosómicos, síndrome de Down y otras patologías, un ultrasonido bien realizado. Después tenemos lo que es el ultrasonido en hombres, el ultrasonido prostático, que es para ver si la próstata se ha crecido por la edad, tenemos ultrasonido testicular, en un ultrasonido testicular podemos ver el tamaño de los testículos, si hay quistes, si hay varicoceles, si hay hernias inguinales, inguinoes crotales, y tenemos el ultrasonido de tejidos blandos, su músculo esquelético se llama también, esto sirve para ver trastornos en las articulaciones, en el hombro, en la rodilla, bursitis, derrames articulares, incluso en algunos casos en que está muy avanzado, podemos ver hasta datos de artrosis por ultrasonido, y después enviar un estudio más específico para huesos. Bueno, y por último mencionarles tal vez el estudio menos conocido que podemos hacer, con un aparato de ultrasonido, que es el estudio Doppler, el estudio Doppler sirve para, cuando hablamos de miembros inferiores, por ejemplo, sirve para descartar trombosis venosa, insuficiencia venosa, y en lo que es arterial, podemos descartar estrecheces, obstrucciones por placas calcificadas, por placas ateromatosas, y también podemos usarlo en miembros superiores, cuando se sospecha trombosis, o cuando hay alguna sospecha de obstrucción venosa o arterial en esos niveles, sirve, también está el tipo de Doppler que se usa en el embarazo, que es una flujometría Doppler, para identificar que tan bien está el flujo placenta-feto. Bueno, básicamente es lo que les traía para el día de hoy, una información básica de todo lo que podemos hacer por ultrasonido, que es muy, muy amplio, y una gran bendición, creo yo, el contar con estas armas de diagnóstico en estos tiempos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!